Música Pensando escucho yo la voz de mi conciencia Atormentando mejor los errores cometidos Entre barrotes enloquezco Pues no nací pa' esto Pero es la paga de mi proceder Una vida de maltrato, de engaño Donde las cosas se arreglan con un plomazo Donde solo sobrevive el que es más guapo Y la muerte para muchos es como un relajo Como me aconsejar Yo no hice caso siguiendo hacia el bajo mundo De lo cual ahora me arrepiento y comprendo Que perdí mi vida en un momento Y sin marcha atrás Solo me queda contemplar Lo que es la libertad Mientras sirvo mi tiempo como un confinado Recuerdo dos y algo olvidado Sigo buscando luz y estoy desesperado Pasa el tiempo Y continúo aquí Esperando por ti Buscando tu luz Libértame Abre las puertas de mi prisión Mi alma desea ser libre Ahora que me encuentro aquí encerrado Medido en los momentos que me anduviste buscando Como te daba yo la espalda Cuando muchos me hablaban Y me decían Cristo te ama La necedad no me dejaba escuchar Que lo que tú querías era mi vida restaurar Ahora cumplo sentencia en este presidio Y me arrepiento de no haberte oído Perdóname señor No era mi intención Rechazarte lo hice sin razón Escucha mi voz Ten piedad de mi Porque no tengo a quien más agudir Responde pronto Siento que muero Mi alma está angustiada Y no hay consuelo Quizás sea muy tarde para mi Mas te pido Que tengas tu misericordia de mi Pasa el tiempo Y continúo aquí Esperando por ti Buscando tu luz Libértame Abre las puertas De mi prisión Mi alma desea ser libre Mi corazón me duele Mi alma grita Desesperadamente Por paz y descanso De la sociedad Completamente he sido descartado Y siento un vacío Que con nada puedo yo llenarlo No aguanto más este escarmiento Yo reconozco mis errores Y ahora me arrepiento Yo sé que tú eres Dios Y que das vida Grande misericordia Y tardo para la ira Jesús yo sé que tú das Libertad cautivo Y por mucho tiempo de ti Yo he corrido Mas ahora me detengo Y te pido Que liberte mi alma Y en ese vacío En este momento Llena toda esta celda Con esta oración sencilla Te pido que vengas Te entrego mi vida No quiero andar a mi manera Te confieso como mi salvador Jesús Apúntame en el libro De la vida eterna No quiero hacer el tiempo Y continúo aquí Esperando por ti Buscando tu luz Libértame Abre las puertas De mi prisión Mi alma desea ser libre De la vida eterna De la vida eterna Gracias por ver el video.